Hola, a continuación una breve explicación sobre cómo ubicar vectores en el espacio usando los vectores unitarios I, J, K Te presento entonces un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z y observa que tengo los vectores unitarios, el vector I de magnitud 1 el vector J de magnitud 1 y el vector K de magnitud 1, todos en el origen y voy a representar el vector A que es 8I más 4J más 1K está acá con el acento circunflejo para verificar que son vectores unitarios entonces, ¿cómo sería este? mira que es 8 veces el vector I entonces tengo el vector I, tomemos un marcador azulito 8 veces el vector I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta acá entonces, este vector azul es 8I sumémosle 4J entonces en la dirección Y, vamos a subir 4 unidades 1, 2, 3, 4 este sería 4J y luego en la dirección K, en esta dirección, vamos a movernos una unidad entonces, sería aproximadamente así este sería K observa entonces, que si hago esta construcción digamos, más o menos así se me va a formar este prisma rectangular un prisma rectangular un prisma rectangular que me va a representar el vector A en el espacio mira, que tengo ese prisma rectangular y este punto pintemos lo de rojo me va a representar el final del vector A que va desde el origen y ahí este es el vector A mi vector A que es 8I 8I más 4J más K este vector rojo este vector rojo va desde el origen hasta este extremo significa que nos hemos movido 8 unidades en Y 4 en J y 1 en K o si quieres puedes venirte 1 en K subir 4 en J y venirte 8 en Y y haces lo mismo ok, esa es la representación en el espacio de un vector a partir de los vectores unitarios I J te invito a que observes el video que viene a continuación donde voy a representar la suma de vectores en el espacio usando los vectores unitarios que tengas un gran día